Y entrando como novedad, un grupo mítico de verdad, genio, figura, tupé, caballero lo ve o no lo ve. Estamos hablando de Loquillo y los trogloditas que viene a contarnos que le ha tocado hacer los deberes con su hijo y lo pasa fatal, que no le sale na'. A ver si vuelve mamá. Y ahora jodo macho, estoy cagado, porque es que su madre justo hoy se ha pirado y tiene tareas, pero un bobo llor. Y ahora estoy aquí sentado, viendo unas restas y multiplicando, ¿cómo iba esto pues? No me acuerdo de nada. Y mi hijo me mira a ver cómo lo hago, veintiocho entre tres dan nueve con algo, pongo aquí el nueve y me llevo dos, jodo tú que fue yo. Ahora social science le toca estudiar y es todo en inglés, no me jodas chaval, querría ayudarle, pero no entiendo nada, pues que soy de francés. ¿Dónde está su madre? ¿Cuánto está tardando? Hacer los deberes es muy complicado, es más fácil ser una roca estar, ser una roca roca. Voy a la ventana, voy a la ventana a echarme un cigarro, así gano tiempo, me estoy agobiando, no quiero que piense que soy un cañal. No, el amanecer nos sorprenderá, haciendo un análisis gramatical, porque a mí la lengua me se hace difícil, ¿dónde estás? ¡Nena! Yo prefiero ser una roca estar, me piro de bolo en cuanto pueda ya, dice que le ayude con las ecuaciones, ¿dónde estás? ¡Nena! ¿Quieres o qué? ¿Dónde estás? ¡Nena! ¡Nena no está! ¡No puedo, si no estás tú, nena! ¡Nena! 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 ¡Nena!